¡Hemos vuelto al mismo sitio! No es más que otro truco cruel de mis magios. ¡Mis magios se ha fundido con Rayquisa! ¡Tiene que haber una manera de salir de aquí! ¡Sí que fue Krogon el que antes me despertó y me sacó de la ilusión! Sabía que mi destino y el tuyo estaban destinados a ser solo uno. ¡Oye, tú no tienes planta de primer actor! ¡Oh, no! ¡Mi colección de chapas se ha convertido en un montón de etiquetas de leche! ¡Mi regazo está reservado únicamente para un persian! ¡Evoluciona o lárgate! ¡Vale, vale! ¡Ya me voy! ¿Mioz? ¡Jessie! ¡James! Ese restaurante no existía de verdad. ¡Team Rocket! ¡Los mocosos! ¿Y ese Pokémon que llevan detrás con un círculo en la cabeza? ¡Es Rayquisa y come remolacha! ¡El Team Rocket despega de nuevo! ¡Es un Groudon furioso! ¿Está de mal humor? ¡El Team Rocket despega de nuevo otra vez! ¡El Team Rocket despega de nuevo por tercera vez! ¡Y dale! ¡Yo te prego! ¡Y dale! ¡Otra vez! ¡La puerta! ¡Recordad que todo esto empezó cuando atravesamos esa puerta! ¡Sí! ¡La cruzaremos otra vez! ¡Ah! ¡Esa cosa no nos va a detener! ¡No! ¡No! ¡Adelante, Pip-Lop! ¡Grogon, tú también! ¡Grogan! ¡Pikachu usa rayo! ¡Pikflop, rayo burbuja! ¡Pikotazo venenoso, Grogon! ¡Es así! ¡Raiquisa tiene un poder tremendo! ¡Pero no vamos a rendirnos! ¡No! ¡Pikachu, cola férrea! ¡Pikflop, torbellino! ¡Grogon, demolición! ¡No puede ser! ¡No hemos conseguido nada! ¡Sólo enfadarnos! ¡Pikflop! ¡Pikachu, adelante! ¡Yo también, Pip-Lop! ¡A por él, Krogon! ¡Mirad eso! ¡Aquí se consigue todo lo que se desea! ¡Estupendo! ¡Pikachu, placaje eléctrico con un gran salto! ¡Pikflop, picotazo con un giratorbellino! ¡Huya nociva, sacacorchos! ¡Pikachu! 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 No! ¡Ahhh!